Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a Maximizando Tus Ahorros. Les saluda Leti, gracias por acompañarme y en esta ocasión les estaré compartiendo ofertas para realizar en la farmacia de CVS. Estos especiales comenzarán a partir del día domingo primero de noviembre y finalizarán el día sábado siete de noviembre. Si este material les es de utilidad, no se les olvide regalarme un like ya que de esta forma apoyan mi canal. Y para las personas que me han estado preguntando acerca que si tengo otro canal de cupones, no, únicamente tengo Maximizando Tus Ahorros. Y sin más preámbulo, se abre el telón y comenzamos con la primera oferta. Y esta es en Cosméticos All Made. Estarán, gastas 12 dólares, recibes 6 en Extra Books, la oferta es límite de 6 por tarjeta. La idea de compra que les traigo es agregando el Blush, este que tiene precio regular de 11 dólares con 99 centavos. Si en la tienda que usted visita se aplica la regla del 98 por ciento, no va a haber ningún problema en que imprima su Extra Books. Para Cosméticos All Made al momento no hay cupón manufacturero, pero en el circular está anunciado que a partir del día domingo primero de noviembre, la máquina roja va a imprimir un cupón instantáneo con valor de 5 dólares para Cosméticos All Made. Así que al aplicar este descuento aquí, tocaría pagar 6 dólares con 99 centavos, pero estará recibiendo 6 en un Extra Books. Luego de recibir esta recompensa, el producto queda a tan solo 99 centavos. Pero aquí si usted llega a recibir cupones de la máquina roja para Cosméticos, lo puede combinar como ser el cupón que nos dice 3 dólares de descuento cuando gastas 12 en cualquier cosmético. Al igual, si en la tienda que usted visita se aplica la regla del 98 por ciento, no va a haber problema en que se le aplique este cupón. Así que al agregarlo a nuestro desglose, sería un total de 8 dólares en descuento. Tocaría pagar 3 dólares con 99 centavos, pero estará recibiendo 6 en un Extra Books. Luego de recibir esta recompensa, el producto queda gratis, más una ganancia de 2 dólares y un centavo. Y aquí estará acumulando 11.99 para el club de belleza. La siguiente oferta es en productos Pantene. Las botellas de shampoo acondicionador de 17.7 a 20.1 onzas. También se nos anuncia que estarán participando selectos estilizadores o tratamientos. Los productos que participan de esta oferta, usted los verá marcados en la tienda en promoción a 3 por 15 dólares. La oferta nos dice gastas 15, recibes 5 en Extra Books y es límite de 1 por tarjeta. Así que aquí vamos a agregar 3 productos Pantene a 15 dólares. Estaremos aplicando cupón manufacturero que recibimos en el libro del P&G del 25 de octubre con valor de 5 dólares de descuento en 3 productos Pantene. Si usted no recibió este cupón en su área, está anunciado en el circular que a partir del día domingo 1 de noviembre lo vamos a tener de forma digital. Así que luego de aplicar este descuento, le va a tocar pagar 10 dólares, pero estará recibiendo 5 en una Extra Books. Luego de recibir esta recompensa, la compra queda por 5 dólares haciendo cada producto a 1 dólar con 66 centavos. Pero aquí si usted recibe cupones de la máquina roja específicamente para productos Pantene o productos del cuidado del cabello en general, aquí lo puede combinar. Como será el cupón que le muestro que nos dice 3 dólares de descuento cuando gastas 15 en shampoo acondicionador. Al agregar este cupón a nuestro desglose serían 8 dólares en descuento. Tocará pagar 7 dólares, pero estará recibiendo 5 en un Extra Books. Luego de recibir esta recompensa, la compra queda por 2 dólares haciendo cada producto a 66 centavos. Y aquí usted estará acumulando 15 dólares para el club de belleza. La siguiente oferta es en cosméticos Maybelline. Estos estarán compra 2, recibe 5 en Extra Books. La oferta es límite de 3 por tarjeta. La idea que les traigo es agregando los productos más económicos que son las sombras individuales. Estos tienen precio regular en la tienda que yo visito de 4 dólares con 39 centavos. Así que en dos productos son 8 dólares con 78 centavos. Estaremos aplicando cupón manufacturero que recibimos en el libro del Rich Almino del 18 de octubre. Cupón con valor de un dólar para el cosmético de los ojos. Nada más vamos a aplicar uno de estos cupones ya que el límite del cupón nos dice que es de uno idéntico por día. Para el segundo producto tuvimos cupones para imprimir en la página de cupons.com con valor de un dólar. Cabe mencionar que este cupón ya no está disponible. Si usted imprimió el cupón, verifiquen cuándo vence. El que yo tengo vence precisamente el día domingo primero de noviembre. Ahora bien, si usted no tuvo la oportunidad de imprimir este cupón, también nos lo dieron de forma digital. Si aún no lo ha utilizado, entonces ahí podría combinar usted estos cupones. Bueno, aquí prácticamente vamos a aplicar dos cupones. Serían dos en descuento. Tocará pagar seis dólares con setenta y ocho. Va a recibir cinco en Extra Books. Luego de recibir esta recompensa, la compra queda por un dólar con setenta y ocho, haciendo cada cosmético a ochenta y nueve centavos. Pero si usted guardó el cupón misterioso que está imprimiendo la máquina roja la semana del veinticinco al treinta y uno de octubre, aquí lo vamos a combinar. En esta ocasión, el total en descuento serían siete dólares. Le va a tocar pagar un dólar con setenta y ocho, pero va a recibir cinco en Extra Books. Luego de recibir esta recompensa, los productos le quedan gratis más una ganancia de tres dólares y veintidós centavos. Y aquí usted estará acumulando ocho punto setenta y ocho para el club de belleza. Definitivamente, esta es una oferta espectacular. Si usted aún tiene ese cupón misterioso de cinco dólares para los Maybelline. La siguiente oferta es en selectos productos Ice a Hot y los Asper Cream. Estos estarán gastas doce dólares, recibe tres en Extra Books. La oferta es límite de uno por tarjeta. La idea de compra que les traigo es agregando dos productos Asper Cream, lo que es este producto en líquido. Tiene precio regular de ocho dólares con noventa y nueve centavos, así que en dos productos serían diecisiete dólares con noventa y ocho centavos. Estaremos aplicando un cupón BOGO que estaremos recibiendo en el libro del SmartShort del primero de noviembre. Así que ahí prácticamente este cupón nos descontaría el valor de un producto que serían ocho con noventa y nueve. Prácticamente tocaría pagar ocho con noventa y nueve, pero estará recibiendo tres en una Extra Books. Luego de recibir esta recompensa, la compra queda por cinco con noventa y nueve, haciendo cada producto a dos dólares con noventa y nueve centavos. Pero aquí si usted recibe el cupón de la máquina roja que nos dice ocho dólares de descuento cuando adquieres un producto Asper Cream para el dolor, vamos a aplicarlo aquí. En esta ocasión nuestro total en descuento serían dieciséis dólares con noventa y nueve centavos. Le tocaría pagar noventa y nueve centavos, pero va a recibir tres en una Extra Books. Luego de recibir esta recompensa, el producto quedaría gratis más una ganancia de dos dólares y un centavo. La siguiente oferta es en pañales Huggies, Pull-Ups, Good Nights, son los paquetes Jumbo. Estos estarán en promoción a dos por veinte dólares. La oferta nos dice gastas veinte, recibes cinco en Extra Books y es límite de uno por tarjeta. Estaremos agregando dos paquetes de pañales Huggies, serían veinte dólares. Vamos a estar aplicando cupón manufacturero que recibimos en el libro del Smart Source de el once de octubre, con valor de dos dólares para un paquete de pañales Huggies. Vamos a aplicar dos cupones, serían cuatro en descuento. Tocará pagar dieciséis dólares, pero estará recibiendo cinco en una Extra Books. Luego de recibir esta recompensa, la compra queda por once dólares, haciendo cada producto a cinco dólares con cincuenta centavos. Pero aquí, si usted recibe cupones de la máquina roja para pañal, lo puede combinar, como ser los cupones de tres dólares de descuento cuando gastas veinte en pañales, o si recibe cupones de dos dólares, como el que le muestro para un producto Huggies, aquí puede combinar estos cupones. En esta ocasión, yo voy a estar aplicando este de dos dólares para un producto Huggies, Pull-Ups o Good Nights. Aquí serían seis dólares en descuento. Tocaría pagar catorce dólares, pero estará recibiendo cinco en una Extra Books. Luego de recibir esta recompensa, la compra queda por nueve dólares, haciendo cada producto a cuatro dólares con cincuenta centavos. La siguiente oferta es en productos Dough del cuidado del cabello. Estos estarán compra dos, recibe dos en la Extra Books. La oferta es límite de uno por tarjeta. La idea de compra que les traigo es agregando las botellas de shampoo Dough de doce onzas. Estos productos tienen precio regular de cinco dólares con diecinueve centavos, así que en dos productos son diez dólares con treinta y ocho centavos. Estaremos aplicando este cupón manufacturero que estaremos recibiendo en el libro del Super Saver Unilever de este primero de noviembre, con valor de cuatro dólares en dos productos. Luego de aplicar este descuento, tocará pagar seis dólares con treinta y ocho centavos, pero estará recibiendo dos en una Extra Books. Luego de recibir esta recompensa, la compra queda por cuatro dólares con treinta y ocho centavos, haciendo cada producto a dos dólares con diecinueve centavos. Pero aquí, si usted llega a recibir cupones de la máquina roja para productos del cuidado del cabello Dough, lo puede combinar. Como será el cupón que le muestro que nos dice tres dólares de descuento cuando gastas diez en shampoo o acondicionador Dough. Al combinarlo con el cupón manufacturero, serían siete dólares en descuento. Tocará pagar tres dólares con treinta y ocho centavos, pero estará recibiendo dos en una Extra Books. Luego de recibir esta recompensa, la compra queda por un dólar con treinta y ocho, haciendo cada producto a sesenta y nueve centavos. Aquí usted estará acumulando diez punto treinta y ocho para el club de belleza. La siguiente oferta es en cosméticos Covergold. Estos estarán gastos quince dólares, recibe seis en Extra Books. La oferta es límite de uno por tarjeta. La idea de compra que les traigo, estaremos agregando lo que es una base de maquillaje. Estas que tienen precio regular de ocho dólares con sesenta y nueve centavos. Para completar, estaremos agregando el paquetito de los lapicitos delineadores, que tienen precio regular de seis dólares con cuarenta y nueve. En los dos cosméticos, el total a pagar son quince dólares con dieciocho centavos. Estaremos aplicando cupones manufactureros que recibimos en el libro del Smart Source de el veinticinco de octubre. Cupón de tres dólares para el cosmético de la cara y también recibimos cupón de tres dólares para el cosmético de los ojos. Así que aquí serían seis dólares en descuento. Adicional, la máquina roja está anunciado en el circular que va a imprimir un cupón misterioso a partir del día domingo primero de noviembre. Aún no sabemos de qué valor será este cupón. Yo estoy asumiendo que será de cuatro dólares. Si es de mayor valor, pues mucho mejor. Aquí serían básicamente diez dólares en descuento. Tocaría pagar cinco dólares con dieciocho, pero estará recibiendo seis en una extra box. Luego de recibir esta recompensa, la compra queda completamente gratis y ahí con unos centavitos de ganancia. Pero adicional, si usted recibe cupones de la máquina roja para cosméticos Covergold o cosméticos en general, aquí lo puede combinar. ¿Cómo será el cupón que le muestro que nos dice? Tres dólares de descuento cuando gastas quince en cualquier cosmético. Al agregarlo a nuestro desglose, serían trece dólares en descuento. Tocará pagar dos dólares con dieciocho centavos, pero estará recibiendo seis en una extra box. Luego de recibir esta recompensa, la compra le queda gratis más una ganancia de tres dólares y ochenta y dos centavos. Y aquí usted estará acumulando quince punto dieciocho para el club de belleza. La siguiente oferta es en selectos productos femeninos carefree, stayfree. Estos estarán en promoción. Compra uno, lleve el segundo a mitad de precio. La oferta nos dice gastas doce dólares, recibe tres en extra box y es límite de uno por tarjeta. Yo aquí les estaré dando dos ideas de compra, pero le recuerdo que la oferta nos dice que es límite de uno por tarjeta. En la primera idea estaremos agregando los productos carefree, donde vienen cincuenta y cuatro unidades. Estos productos tienen precio regular en la tienda que yo visito de cuatro dólares con sesenta y nueve centavos. Para llegar a la cantidad de doce dólares estaremos agregando cuatro productos. Dos no los cobrarían a precio regular que serían cuatro con sesenta y nueve y los otros dos quedarían a mitad de precio que serían dos dólares con treinta y cuatro. En los cuatro productos el total a pagar son catorce dólares con siete centavos. Estaremos aplicando un cupón manufacturero que está anunciado en el circular que lo vamos a tener de forma digital en la aplicación de CVS a partir del día domingo primero de noviembre con valor de tres dólares en dos productos carefree. Nada más vamos a aplicar ese cupón manufacturero ya que no tenemos cupones ya para esta fecha que estén vigentes. Así que aquí tocaría pagar once dólares con siete centavos. Va a recibir tres en un extra box. Luego de recibir esta recompensa la compra queda por ocho dólares con siete centavos haciendo cada producto a dos dólares con un centavo. Esta idea que les traigo es por si ustedes llegan a recibir el cupón de la máquina roja que nos dice tres dólares de descuento cuando gastas doce en productos carefree o stayfree o si reciben este cupón que nos dice dos dólares de descuento cuando gastas ocho en productos carefree. Aquí vamos a aplicar este cupón. Serían cinco dólares en descuento. Tocará pagar nueve dólares con siete centavos. Va a recibir tres en extra box. Luego de recibir esta recompensa la compra queda por seis dólares con siete centavos haciendo cada producto a un dólar con cincuenta y un centavos. Ahora la idea de compra número dos que les traigo es por si ustedes llegan a recibir el cupón de la máquina roja que nos dice cinco dólares de descuento cuando gastas quince en productos carefree o stayfree. Aquí estaremos agregando dos productos stayfree, lo que son las toallas femeninas, los paquetes de treinta y seis unidades. Estos tienen precio regular en la tienda que yo visito de siete dólares con setenta y nueve centavos. Así que el segundo producto a mitad de precio nos quedaría a tres dólares con ochenta y nueve. En los dos son once dólares con sesenta y ocho centavos. Para completar vamos a agregar un paquetito de los productos carefree, los paquetes de cincuenta y cuatro unidades, a cuatro dólares con sesenta y nueve. En los tres productos el total a pagar son dieciséis dólares con treinta y siete centavos. Vamos a aplicar el cupón un manufacturero digital de tres dólares de descuento en dos. Adicional, aplicaremos el cupón de la máquina roja de cinco dólares de descuento cuando gastas quince en productos carefree o stayfree. Adicional de este cupón, si usted recibe el cupón que nos dice tres dólares de descuento para un producto stayfree, lo vamos a combinar aquí. No hay problema ya que un cupón nos requiere que compre el otro que gaste. Así que aquí nuestro total en descuento son once dólares. Tocará pagar cinco dólares con treinta y siete centavos. Va a recibir tres en extra books. Luego de recibir esta recompensa, la compra queda por dos dólares con treinta y siete centavos, haciendo cada producto a setenta y nueve centavitos. La siguiente oferta es en productos Glucerna o Ensure. Estos estarán compra dos, recibe cinco en extra books. La oferta es límite de uno por tarjeta. En esta ocasión, la oferta nos dice ENI. Cuando esto ocurre, también están participando las barritas Glucerna, las mini threads. Estos que tienen precio regular en la tienda que yo visito de cinco dólares con sesenta y nueve centavos. Es el paquete donde vienen seis unidades. Así que vamos a agregar dos a cinco con sesenta y nueve. Serían once dólares con treinta y ocho centavos. Estaremos aplicando cupón manufacturero que recibimos en el libro del SmartShort de el once de octubre con valor de cinco dólares de descuento en dos productos Glucerna. Si usted no tiene este cupón, en el libro del SmartShort que estaremos recibiendo el primero de noviembre, nos viene un cupón. Nada más que este será de cuatro dólares de descuento en dos. Así que a buscar este cupón de cinco mejor. Al descontar estos cinco dólares, tocará pagar seis dólares con treinta y ocho centavos. Va a recibir cinco en Extra Books. Luego de recibir esta recompensa, la compra queda por un dólar con treinta y ocho, haciendo cada producto a sesenta y nueve centavitos. Pero aquí, si usted recibe el cupón de la máquina roja para producto Glucerna, que nos dice tres dólares de descuento cuando adquiere dos productos, lo vamos a combinar. Sería un total de ocho dólares en descuento. Tocará pagar tres dólares con treinta y ocho centavos, pero estará recibiendo cinco en una Extra Books. Luego de recibir esta recompensa, la compra le queda gratis, más una ganancia de un dólar y sesenta y dos centavos. El siguiente producto no nos van a regresar a Extra Books, nada más van a estar en promoción. Son los productos Suave, Shampoo, Acondicionador, Profesional. Estos estarán a dos por seis dólares. Para estos productos, en el libro de el Smart Source que estaremos recibiendo el primero de noviembre, nos viene este cupón manufacturero con valor de tres dólares de descuento en dos productos suaves del cuidado del cabello. Luego de aplicar este descuento, le tocará pagar tres dólares haciendo cada producto a un dólar con cincuenta centavos. Pero aquí, si usted recibe el cupón de la máquina roja que nos dice dos dólares de descuento cuando adquiere dos productos suaves del cuidado del cabello, lo vamos a combinar. En esta ocasión, nuestro total en descuento serían cinco dólares. Le va a tocar pagar un dólar haciendo cada producto a cincuenta centavos. Y aquí, usted estará acumulando seis dólares para el Club de Belleza. Próximamente, les estaré compartiendo la segunda parte del plan de ofertas de CVS que corresponde a la semana del primero al siete de noviembre. Así que, si aún no te has suscrito al canal, te hago la invitación para que lo hagas. Y no se te olvide darle clic a la campanita para que reciba las notificaciones cada vez que actualizo un nuevo video. Como siempre, estos planes de ofertas, usted los puede encontrar de forma digital en www.maximizandotusahorros.com a partir del día sábado. En la caja de descripción de este video o en el primer comentario, ahí les dejaré lo que es el enlace. Y muy bien, este ha sido el plan de ofertas número uno para la farmacia de CVS que corresponde a la semana del primero al siete de noviembre. Todo va a depender de los cupones manufactureros, cupones de la máquina roja o cupones App Only que usted tenga para combinar en estos especiales. Esperando, como siempre, que el material les haya sido de utilidad. Por mi parte, esto ha sido todo. Gracias por el apoyo, por ver y visitar Maximizando Tus Ahorros. Tengan todos un hermoso día y hasta pronto.